No. ¡Bienvenida! ¡No! ¡Aquí está! ¡Búzala! ¡No! 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 Todo Tijuana sabe que te acuestas con tu cuñado. ¡Ah! ¡Infeliz! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me la vas a matar! ¡Si le pegas a mi mamá no respondas ya a Bertha! No, no. Eres una buscona. ¡No puedes ver a los ojos como me mates, ¿verdad? ¡Me vas a matar, me vas a matar! ¡No! ¡No volviste para botarme a mi marido! Bertha, por Dios. Dios, por favor. Eres una asesina. Seguramente te lo mereces por ojete. Qué bueno que tu padre está muerto para no ver esto. Eres una ratera, una drogadicta y eres toda una... Tenía una cirugía programada para hoy, para Lupita. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Y ahora qué hice? ¿Me puedes explicar qué es esto? Eres igual de ca... Los desgraciados que me persiguen y me destrozaron la vida. ¡No! 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 ¡Sobre mi cáncer! ¡Te llevas toda mi lana! ¡Te entiste! ¡Te llevas toda mi vida! ¡Ya! 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 ¡Corre! ¡Corre, papito! A Sara no solo le gastó su marido, tenía que también revolcarte con su cuñado. ¡Cállate! ¡Por favor, el niño los encontró. Sabe que te robaste la droga. Contesta, por favor. Que sentí cariño por ti. Y no lastimé. ¿Dónde para quién trabajas? ¿Dónde estás? Tú eres el primero. ¡No espero estar muerta que volverá a actuarme contigo, imbécil! ¡Esta me la vas a pagar! ¡No! 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 ¡Yo soy la ley de esta ciudad! ¡Y no voy a permitir que no...! Eres un hijo de la chica. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 No, por favor, este dinero no es mío, por favor, por favor. Yo no voy a traicionar a mi hermana, se lo prometí y se lo voy a cumplir. No, ahora. Sé que tú tienes a nuestro hijo y quiero que me lo devuelvas en este momento antes de que... Aquí las preguntas las hago yo. Ey, ¿a ti no te gusta mi manera de hacer mis business, eh? ¡Habla! Perdón, perdón, es que te amo esta y te amo con todo mi corazón. ¿Pues sabes qué hago con tu amor? ¡Suéltame! Créeme, por Dios. ¡Juaco, qué me... ¡Ay, qué me pueden hacer! ¡Suéltame! ¡Habla de una buena vez, colombiana! Todos la ayudamos y no veo a nadie más revolcándose en el lodo con el enemigo como si fuera una puerca. Tu único salvador. ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Eso siempre fuiste para mí, Sara Aguilar! ¿Está bien? Pues ya se te acabaron las horas felices, maldito. ¡Esta no era tu guerra! Por tu culpa mataron a mi madre. ¡Eres un asesino, Manuel! ¡Un asesino!